y un pasadilla normal jugando su dominó, jugando baraja con su cariosque y dan el tema porque tenemos que cambiar el tipo de campaña. No podemos seguir invirtiendo en disparate y no hacer así como hace mi amiga Miledi, que me encanta en cada reunión, pasar una papeleta de mil, de quinientos. Vamos a romper esta pendejada, vamos a dar cursos, vamos a dar conferencias. Que Juan Bosch, lo que más le gustaba a Juan Bosch era hacer publicidad, que dejaran algún mensaje, algún proceso, pero últimamente lo que se está haciendo es toma mil pesos, no me importa lo que tú pienses, ojalá piense todas las cosas malas, pero toma eso mil rayas para que obedezca y responda, no a los mil pesos, porque mil pesos es muy poco. Pero a las cosas como se están haciendo, señores, déjeme decirle que usted es de ferretería, la que llegó pequeña, la de UG con Salcedo, y vamos a viajar como antes, que usted llama al señor Punonun, al 290-4006, y lo pasa a buscar, lo lleva y lo trae. Ah, que el agua María yo no la uso como publicidad, la uso más bien como salud. Con permiso. Señores, aquí tengo mi invitado, que esta mañana, casi a las siete y media de la mañana, le dije a su hermano, que si podía hacerle llegar una invitación al ingeniero Omedo. Presidente del PRM, y además muy conocido, y una persona, que desde que hizo campaña, tuve la admiración, porque estaba muy de cerca con la gente, estaba muy de cerca, haciendo comunicación y haciendo contacto. porque las campañas no deben ser para solamente con una actitud egoísta. Míreme a mí, míreme a mí, que termina el político confundiéndose y tomando posiciones populistas, no ideológicas, porque yo lo que quiero es complacer a aquel que votó conmigo. Nada, complacerlo en lo bueno y en lo malo, pero eso no debe ser la línea. Le decía a ustedes, que la propaganda avasallante, que ha hecho el PLD, ha sido tan enorme, tan enorme, tan enorme, que la gente cree que el PRM va a hacer su campaña, o va a ser su primaria, el otro domingo, por la capacidad de publicidad o la inversión fruto de la corrupción, acumulando capital del pueblo, han explotado una campaña electoral que ha avasallado al PRM. Cosa esta que el PRM debe tomarlo como experiencia, porque el PRM aceptó una primaria cerrada, que nunca debió hacerlo. El PRM, con su calidad de opositor, debió mantener la campaña abierta, porque la oposición puede ser que aparezca gente que, sin ser del PRM, le interese más, marcar un voto, el voto contrario, como se le llama. El voto que no quiero votar por ti, prefiero, antes de votar el voto, prefiero echarlo, porque ahí hay quizá un vecino mío, o ahí hay un carajo que un día me dijo adiós, y yo le agradezco que me saludara. Entonces, resulta que esta primaria, la gente me enseñó a mí, que desconocía la gente me enseñó a mí, que desconocía, cómo van a ser la primaria del próximo domingo. El ingeniero, hasta con nombre, el ingeniero Rudy García, me llama una noche, y me dice, Manolo, la fila que van a ser los peledeístas y los PRMístas, va a ser la misma fila. Oye esto, ingeniero, una persona con formación, que yo lo conozco, que tiene formación sólida, que si iban a ser una misma fila, señores, es una misma fila. Alguien me dijo, que trabaja aquí en el canal, la suerte es que el PRM va a ser el próximo domingo la primaria de ellos. Digo, no mi hijo, no es el próximo domingo, es el mismo día 6. Entonces, ahí está la otra parte que la gente desconoce. Si es la cédula la que determina que en la pantalla, en la pantalla de votación como un caso electrónico, si es la cédula que determina que yo estoy en el padrón del PRM, que es cerrada y por tanto solamente va a salir el que está inscrito en el PRM, que se trata de un millón doscientos mil personas que el PRM organizadamente llevó a la Junta. Eso es lo que va a salir. Es decir, mientras que el PLD propuso una primaria abierta que desde ese día, desde ese día, y me atrevo a decirlo, y este es un programa grabado, cuando Danilo logra que la primaria de ellos sean abiertas, ahí ese día perdió Leónel Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que mientras el padrón del PRM es de un millón doscientos mil, el del PLD comprende seis millones y medio, hablemos de siete millones de dominicanos que están aptos para votar, y cuando alguien pasa a la cédula, que esto no lo va a confirmar el ingeniero Olmedo, de que con la cédula es que se determina qué cosa va a salir en la pantalla, o ya la pantalla, todo el que entra va a encontrar una misma pantalla, dividida en dos. Cuando tú pases tu cédula, tú vas a salir en la lista del PLD, porque la lista del PLD es la misma lista de la Junta Central Electoral, de todo aquel que tiene una cédula. Ahí se va del caso de que hay gente que son del PRM, y van a entrar con la intención del PRM, pero van a salir en el listado general del PLD. Aquí voy a cortar para que sea el ingeniero que me aclare dónde hay error, dónde hay confirmación, y dónde entiende que el pueblo debe saber. ¿Cómo votar para el día 6? Aunque lo que falta es hora, pues es la realidad que se da en este momento, de acuerdo a una pequeña investigación que yo hice.